Así de linda se ve la sesión de Halloween que hizo a Alaya, la hija de Adamari López y Tony Costa. Halloween es una de las épocas favoritas de Alaya y lo quiso compartir con sus seguidores en su cuenta de Instagram. Se acerca Halloween, una de las temporadas más divertidas de todo el año, o al menos para los más pequeños que disfrutan disfrazarse y comer de muchos dulces. Y por supuesto que Alaya, la hija de Adamari López y Tony Costa, no es la excepción. La pequeña niña de 7 años compartió un video en su cuenta de Instagram donde muestra unas divertidas fotografías en las que se le ha podido ver toda vestida de negro con una diadema de murciélagos y una varita en su mano, mientras que la rodean algunas calabazas blancas y murciélagos volando. Compartió un breve videoclip que lo acompañó con una descripción que decía Me disfruto mucho Halloween, ¿a ustedes les gusta esta época? ¡Esto es Halloween! Su publicación se llenó con cientos de comentarios elogiándolo, entre los que se pudo leer No se puede ser más bonita, preciosa como su mamá, entre otros. Aunque todavía ni Adamari López ni Tony Costa han comentado cuáles son sus planes para este Halloween, recordemos que siempre lo han pasado juntos en familia, junto a Laia. Incluso el año pasado, cuando ya estaban separados, decidieron compartir la temática de disfraces y salieron a recorrer las calles junto a su hija para que pidiera dulce o truco por las casas de sus vecindarios. ¿Ustedes qué opinan de esta bella sesión de fotografías de Adamari López y la pequeña Laia? Los invito a que dejen sus comentarios y sus likes, recuerden que estos son muy importantes. Suscríbanse al canal activando la campana de notificaciones para así no perderse de contenido nuevo. Gracias. 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 Gracias.